Personal de seguridad, industrial e higiene del metro de la Ciudad de México rescató a otro cacomixle que deambulaba por las vías de la línea 1, mírelo, a este chiquitín. Y lo persiguieron por no pagar boleto. Oye, no, no es para preservar la especie, no, es que no pagó boleto. Lo detectaron durante un recorrido de supervisión, específicamente en la estación Coltemoc, finalmente fue entregado a la brigada de vigilancia animal. Oiga, esto me llama la atención, no es la primera vez que yo le cuento que agarran a un cacomixle en el metro, ¿no? Es un cacomixle, no, este es un cacomixle, este, real. Sí, pero ya me está diciendo, oye, ¿qué? Así ya le llaman ahora a los asaltantes. No, 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 es una banda que anda asaltando allá en la línea 1, no, es un cacomixle. Y es el segundo, en mayo del año pasado, otro de estos pequeños mamíferos fue visto en la línea 7. ¿Qué está pasando con esta especie y por qué se le ha visto en el metro? Dice Marichó que busca comida, puede ser. De acuerdo con estudios de la UNAM, la población de cacomixle ha aumentado significativamente en los últimos 10 años en la ciudad. Y a pesar de que no hay una razón específica, la hipótesis, fíjense, es que han aprendido a adaptarse a los entornos urbanos y ante la deforestación, la apropiación de las áreas verdes donde vivían, estos animalitos están comenzando a buscar refugios en casas, en edificios y sí, también en túneles y en estaciones del metro. Entendiendo la función que tienen especies claves como el cacomixle, por ejemplo, como dispersor de semillas o controlador de plaga, al perderlas de determinados ecosistemas, el ecosistema pierde su equilibrio. Y ese equilibrio va a mermar en las funciones ecológicas o los servicios ecosistémicos que se proveen para nuestro bienestar como humanidad. Bueno, pobrecitos cacomixle, les tocó aquí en México.